Lucha Lucha en el bando del enemigo, batalla cruel Lucha como si te hubieran querido Ahí va un soldado herido, batalla cruel Un dolor mío Quisimos ver un cielo herido Batalla cruel si estoy contigo Y perdón Cuando te has sido Lucha En la proa de aquel labio Y en el papel Lucha como si te hubiera sentido Ahí va tocado y hundido Batalla cruel, un dolor mío Quisimos ver un cielo herido Batalla cruel si estoy contigo Y perdón Y perdón Y perdón Navega pero teme naufragar Navega pero teme naufragar Un barco de papel intenta huir del temporal Navega y no sabe dónde está Navega y no sabe dónde está Navega pero teme naufragar Navega y no sabe dónde está Navega pero teme naufragar Navega y no sabe dónde está Navega pero teme naufragar Navega y no sabe dónde está Navega y no sabe dónde está Eh 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 Gracias por ver el video